¿Estas pasando a comprar un carro nuevo? Pues ven conmigo Bueno raza, si ocupan comprar un carro en esta marqueta ¡No lo hagan! Como pueden ver, no hay mucha mercancía Los precios están hasta el techo Ahorita la marqueta está loca por razones que no podemos controlar Como guerras u otras cosas Ok, pero si me metí en un accidente o mi carro ya no trabaja Necesito un carro ahorita, ¿qué puedo hacer? Es muy fácil, la primera cosa que debes hacer es ver cuál carro es mejor para ti Muy fácil, ya que encontraste el carro, agarra un pull online ¿Por qué? Porque el precio del carro ya está asegurado Pero lee las letritas abajo, te pueden cobrar accesorios que no están en el precio Ok Miguel, ya estoy listo para comprar mi carro ¿Cuánto dinero necesito para poner down? Es dependiendo de tu crédito, mucha gente no más les gusta pagar los taxes Pero si tienes mal crédito, intenta dar por lo menos 30% del down payment Ok, ¿y cómo puedo agarrar el mejor interés? Muy fácil, puedes ir a tu banco o credit union para que te den el mejor interés posible ¿Por qué? Porque el banco te va a dar mejor tasas de interés antes de que vayas a comprar tu carro Para que lo compres con calma Ok, si muchos de los precios están inflados, ¿todavía puedo negociar? Claro que puedes negociar, pero un descuento ahorita de 100 dólares es como si te hubieran dado uno de a mil Ok, ¿qué clase de carro me recomiendas comprar ahorita en esta marqueta? ¿Complo un hybrid? ¿Un carro de 4 cilindros? ¿Un carro de 6 cilindros? Bueno, ahorita la marqueta se está transicionando en carros híbridos y eléctricos Pero yo te recomiendo un hybrid Bueno, otra cosa que puedes hacer es negociar los accesorios y garantías Y hay que hacer realistas, no va a trabajar en todos los dealers Pero si te rebajan 100, 200, 300 dólares, ya ganaste Ok, ¿y qué hago con mi aunquecito? ¿Lo hago trade-in o lo vengo solo en la calle? Bueno, lo puedes vender private party por fuera o lo puedes vender en el dealership Porque ahorita los precios de los carros usados están altos Que ahorita tu trade-in te pueda nivelar el precio del carro nuevo con el trade-in Y al final, ¿qué dices? ¿Qué vas a hacer? No, pues mejor me quedo con la scooter Y si este video les ayudó y les gusta este tipo de contenido Por favor, regálenos un like, un follow Y síguenos por More Than Wages ¡Suscríbete al canal!